Corazón En las nubes de que cielo La tristeza de tu vuelo Sin consuelo pagará Bien lo sé Aquel frío alucinante En el instante me cegó Fue en un viento de locura Sin ternura y sin perdón Fue en el grifo enronquecido del amor En el enronquecido de dolor Eras la luz del sol Y la canción feliz Y la solita gris En un viento Eras remanso fiel Fuentes y ador Y pasminero de flor Eras mañana Suave murmullo el viento de loma Jálido arrullo de la paloma Ya no serás jamás La grama de razón Es por me van a limpiar En mi destino Solo serás la voz que me haga recordar Que en un instante atroz Te hice llorar Ya no estás Ya no estás Y el recuerdo es un espejo Que refleja desde lejos Tu tristeza y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia Que se alarga tiene gusto a fruta, amarga, a castigo, y soledad, corazón. Una nube con un sol fero, sobre el cielo, de los dos, y una nube solamente, de repente, me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin ardido, sin perdón. Eras la luz del sol, y la canción feliz, y las luces de la gris, en mi ventana. Eras remanso fiel, mi joven desayador, y estás primero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de dova, cálido arrullo de la panorra. Ya no serás jamás, aroma de rosal, por escorpe palantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar, que en un instante atrás, te hice sonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!